Música Hoy estaremos haciendo unos ricos rellenos de papa con corn beef Pues lo primero que yo trabajo es con las papas porque es lo más que toma tiempo Se pican pequeñas para que se hagan más rápido Música En mi caso, yo voy a echar una cucharadita de sal, pero usted lo va a hacer a gusto Y dejamos que siga cocinando Mientras esto sucede, nosotros vamos a hacer el corn beef Música Música Para hacer el corn beef, yo le voy a echar cebolla Música Un frito Música Música Un poquito de agua Música No le podemos echar mucha agua Música Porque queremos el corn beef seco para Música 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 Pero si usted tiene salsa, también le puede echar salsa Música Música Vamos a estar utilizando plátanos maduros Música Música Como vemos, aquí echamos recado, polégano brujo y romero y ahora nuestro cornbread. Esto le sucede a usted con una cucharita y sacamos el restante del cornbread que queden de la masa. Y ahora vamos a ir moviendo hasta que se cocine. Yo le llevo un poquito más de agua, ahora lo voy a tapar y le pongo el fuego bajo. Ya nuestras papas están listas, escurrimos y esperamos a que fríe. Ya nuestra papa está lista, nosotros echamos sal y pimienta a gusto, un huevo batido, dos cucharadas de maicena, un cuarto de taza de harina de todo uso y este ingrediente. Y de esta forma es que quedó nuestra masa. Ahora vamos a coger nuestra masa y vamos a observar que no se nos quede pegada a las manos. Ahora vamos a hacer nuestro relleno. Ahora vamos a hacer nuestro prensa de maicera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuscríbete! Dejimitad! ¡Para! ¡Para! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí nuestro resultado final de nuestro relleno de papa con corned beef. Hoy utilizamos dos formas para freír. Una fue frita con aceite y las otras en la air fryer. Y recuerden, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Chao, bendiciones.